Hola! Contestame! Si no contestá, te mato! Oh, que linda! Cinco meses, cuatro tiene, mi perrita! Oh, que linda! Que linda, 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 linda! Ey! Seee, murió! Vení! Vení! Estás oyéndote y loco! Vení! 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 Qué hermosa que yo! Qué hermosa! Qué hermosa! Vení! Acuéstate conmigo! Sos horrible! Vamos a dormir! Me está abrazando